de manera plural. Alguien toma la decisión si compramos F-16 y se tomó en el pasado y tenemos las restricciones que tenemos con los F-16. Esta pregunta yo la he hecho, me han dicho que, por cierto, de información secreta y reservada, pero está claro que Estados Unidos no le vende aviones, ni misiles, ni repuestos a cualquiera. Tiene el control completo. En algunos países de América Latina, los F-16 solo sirven para hacer exhibiciones de vuelo, porque Estados Unidos no le vende ni el material de repuesto, ni le vende los misiles, es decir, que damos a merced del proveedor de material bélico. Y la pregunta es entonces, ¿es bueno que este Senado sepa lo que estamos comprando, los alcances, si la decisión es exclusiva del Presidente de la República y del señor Ministro de Defensa? Yo creo que no es bueno. Me hubiera gustado, por cierto, de que hubiéramos avanzado en un control más estricto del Senado en la decisión esencial de la compra del armamento bélico. Y no solo...